¡Suscríbete! A lo que hace el autotune Pero lo que hacen las personas en este tipo de videos Es por ejemplo Reaccionar a un video Que recopila esto de Por ejemplo, lo que hace el autotune No, yo no voy a hacer eso Yo voy a reaccionar a diferentes videos Y van a ver La expectativa contra la realidad Primero Voy a empezar Simplemente Bueno, estaba viendo justamente Un video el cual mostraba El autotune De una cantante Que ya verán cuál es y todo esto Bueno, vamos a empezar Primero vamos a buscar una canción Bueno, no la vamos a buscar Sino cuando chasque Así O sea, todavía no Todavía no Para, para Cuando chasque Va a aparecer la canción O sea, va a empezar a sonar la canción Una partecita Para que oigan la voz de esta cantante ¿No? Ya está Ya está Ya está Tom my love Tom my love De bomba estéreo ¿No? Entonces dirán Madre mía Canta Pero bueno Canta súper bien Vaya garganta que tiene Que come ostiones No es cierto Bueno Vaya Vaya voz que tiene ¿No? O sea No canta nada mal Pero Bueno No, o sea Está bien Está bien Pero Este día Hoy Justamente Mi hermano Me mandó un video Por whatsapp Mi hermano Mi hermano Sí, 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 sí Mi hermano Y vi la cruel y triste realidad Ya oyeron la expectativa Vamos a volver a poner Y ahora está la realidad Son dos cosas muy diferentes Yo puedo decir que soy ninja Y luego Está esto A ver, a ver, a ver Me está diciendo que Esto Es esto Pues sí Y es lo que hace el autotune Y no solamente Mira, yo Podría irme a extremos Y ponerles 20 artistas Que utilicen el autotune Y así ganan millones Millones De dolar lucos De money Cash cash De money De money Pero No me quieren enrollar Hacer una lista Así de grandísima Que ni siquiera cabe En esta camarita Ni siquiera cabe En la cámara De los artistas Que lo utilizan También Por ejemplo Bad Bunny Escúchenlo Ustedes Mismos Pueden buscar en YouTube Bad Bunny Sin autotune Y van a ver La diferencia O sea La diferencia es brutal Y son Muchas personas Que cantan Horrible Y con el autotune Las arreglas O sea Por ejemplo Yo no sé cómo hacer autotune Pero por ejemplo Si yo supiera hacer autotune Yo cantaría así horrible Y luego lo arreglaría con autotune Y verían la diferencia Gente Solamente quería Hacer un Video Un poco corto Que no sé Yo sé No va a durar 10 minutos Como las personas Que tienen partner Pero Es un video Bastante entretenido Y bastante interesante Porque Tú ves La expectativa Contra la realidad Y son totalmente Diferentes O sea Tú piensas que un artista Canta increíblemente bien Luego lo ves en vivo Y canta horrible Así son las cosas Al menos aquí No hizo playback Porque muchas personas Lo que hacen es Mira yo Vení en concierto Pero no me importa Yo voy a usar playback Voy a usar playback Y obviamente El playback tiene autotune Entonces por ejemplo A lo mejor Se lo pueden reducir un poquito Para que no se den cuenta De que está haciendo playback Pero Así son las personas O sea Por ejemplo Muchos eventos Por ejemplo Creo que Se llamaba Katy Perry No me acuerdo Si se llamaba Katy Perry Ustedes me pueden corregir En los comentarios Que por ejemplo Tocaba una flauta Y en realidad No era No era el momento Y se tardó O no sé O sea Porque era Era playback Y pues todo eso ¿No? Y Es eso ¿No? Es lo que hace el autotune Y como Nos engañan A las personas Que consumimos su música Y Me parece Voy a hacer un debate Los que voten Porque está bien El autotune Pueden ahí ponerlo Estoy a favor En los comentarios Y los que estén en contra Pongan estoy en contra Es muy simple Así que Si les gusta Escuchar canciones Con autotune Pongan Que están de acuerdo Y si no les gusta Si no les parece Que personas Que no tienen esa voz Utilicen Autotune Pongan Que están en contra Y bueno Pues yo me despido Yo soy patraco No me puedo llamar Jaimito De un día para otro Y hasta la próxima La concha De luna Que me acaba de dar Adiós